Tiroporporo 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 El viejo imperio otomano Antes fue de los romanos Solo estaban todo el día, blanqueándose los sanos El imperio habitantino Antes fue de los latinos De los latinji Le pusieron fe Constantino Romero fue el fundador frío Luego hizo alta tensión Y le dio el bajón Constantino el grandejo de su canción pasante Tus murallas mera mera Y su imperio mera 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 Tiroporporo 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 Tiroporporo